Bien amigos televidentes de Engie Productor, aquí tenemos las informaciones del fin de semana y fue detenido Randy Núñez Mirales, de 30 años de edad, el cual pues se le ejecutó la orden de arresto número 01173 del año en curso por resultar violación a los artículos 379.383 del Código Penal Dominicano que tipifica el robo agravado en perjuicio de Rafael Giordani Vargas Espinal Espallar pues a este le hubiese traído su motocicleta a mano armada y dos personas también fueron detenidas se trata de los nombrados Alberti Núñez Martínez y Johnny Luis Pies de nacionalidad alfiana entre último por el hecho de esto hubiese traído una motocicleta de marca Tauro a mano armada han nombrado José Mercedes Jorge Monegro pues que este en fecha 24 de septiembre fue sorprendido por estos dos individuos y les trajeron su motocicleta gracias al trabajo que viene realizando la policía pues ya están tras las rejas y también la policía nacional durante el fin de semana realizó un amplio operativo detrás del nombrado Leonardo solamente tenemos ese nombre Leonardo, esto fue la reina para recuperar motocicleta que según informaciones por los ciudadanos pues se está comprando varias motocicletas sustraídas la policía no pudo dar con el mismo viéndose en la situación de enviar la motocicleta CG 150 color azul jazzy LAELGZ 408B652084 este pues se la envió con el nombrado Martín Suárez Rojas ya la motocicleta antes mencionada por el hecho se está investigando y la policía próximamente le está dando información por relación a este Leonardo quien está comprando motocicleta sustraída y fue detenido también fragante delito en Gaspar Hernández el nombrado Aríspides Almonte Melo de 20 años de edad este pues al momento de ser revisado por miembro de la institución preventiva le fue ocupadas 12 porciones de un pobo blanco presumiblemente cocaína y la cantidad de 16 porciones de un vegetal verde presumiblemente marihuana todas estas personas que hemos mencionado están siendo sometidas a la justicia para que respondan por los diferentes hechos cometidos estas son las informaciones para todos los amigos de EY Productor una producción de EY Productor acceso sin límites